Abiertas se encuentran las postulaciones a la décima versión del programa Gira Estudio del Servicio Nacional de Turismo, el cual permite cofinanciar viajes a jóvenes de enseñanza media. Iniciativa a través de la cual Cernatur ofrece la posibilidad de adoptar un paquete turístico por un monto no superior a 40.716 pesos en temporada baja y 49.068 pesos en temporada media, considerando un subsidio estatal de más de un 70% respecto del valor total de los paquetes turísticos de los alumnos beneficiados. El programa Gira Estudio financia un copago de cerca del 70% de un viaje de un programa turístico que va de cinco días, cuatro noches, en este caso los destinos elegidos para la temporada 10 es Caldera e Iquique, donde los alumnos pueden justamente tener la posibilidad de conocer otros destinos, compartir con sus compañeros, compartir con sus profesores, generando en este sentido una mancomunión dentro de la convivencia escolar y por supuesto obtener los beneficios que genera el turismo a nivel de turismo social. Para postular los establecimientos deben estar registrados en la base de datos de la Junta Nacional de Auxilio y Becas, Junae. El requisito primordial es que estén dentro de la base de datos de la Junae, de la postulación se hace un filtro de acuerdo al índice de vulnerabilidad escolar y que hayan tenido un comportamiento excepcional en las versiones anteriores, si es que ya han salido colegios beneficiados. El año pasado viajaron más de 800 alumnos de la región de Antofagasta quienes pudieron conocer Iquique y Caldera en viajes que contemplan alojamientos, actividades, comidas y sorpresas, entre los cuales se subsidiaron más de 91 millones de pesos. El año anterior se vieron beneficiados 800 alumnos de 21 colegios de la región, bueno, ascendiendo un monto de subsidio de 91 millones de pesos. Por lo tanto, estos son, a ver, recalcar que son cupos a nivel nacional. Mientras más postulaciones hayan en la región, mayor posibilidad tenemos nosotros justamente de beneficiar alumnos de nuestra región. El plazo para que los colegios municipales y particulares subvencionados accedan a los beneficios del programa Gira Estudio culmina el próximo viernes 27 de mayo. Quienes lo pueden hacer desde ya en el sitio oficial del programa, www.programagiradestudio.cl www.programagiradestudio.cl